Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. Juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Republicanos de la Cámara de Representantes lo acusan de negarse intencional y sistemáticamente a aplicar las leyes de migración. Por decisión unánime, Donald Trump se mantiene en la boleta primaria del estado de Illinois. A una semana de que la Corte Suprema de Estados Unidos resuelva el papel del exmandatario en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, la Junta Electoral determinó no contar con autoridad para decidir si violó la Constitución. En Sinaloa, accidente en la maxipista Culiacán-Mazatlán deja 22 muertos. Tráiler volcó sobre el asfalto y autobús de pasajeros se impactó contra él. Ambos vehículos incendiaron de manera inmediata. El día de ayer se convirtió en el más violento en lo que va del año. Se registraron 91 asesinatos. De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta ayer sumaron un total de 1.991 víctimas de homicidio doloso. El presidente Andrés Manuel López Obrador niega indulto a Mario Aburto por el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Lo calificó como un asunto de Estado y no quiere que se deje de investigar. Más información en el noticiario de José Cárdenas.